¡Suscríbete! 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 Les da una cordial bienvenida ¡Iniciamos! Dicen que somos el futuro Que nos somos el presente Nos dicen que soñemos Pero nos enfrentamos a la realidad Dicen que algún día entretenemos El trabajo de la vida Pero todos los días buscamos una oportunidad Queremos demostrar Que somos los líderes Que tenemos el valor La energía La inteligencia Y la motivación De hacer un mejor salvador Necesitamos salvadoreños Que crean en nosotros Valientes Misionarios Que nos vean y vean el futuro Buscamos una ruta Que nos conecte a las oportunidades No queremos que construyan el futuro para nosotros Construyamos los juntos Lo que ustedes hagan hoy Nosotros lo podemos continuar mañana Atrévanse a encender el motor del desarrollo Y confíen que nosotros lo llevaremos al futuro Les hablamos a ustedes Los líderes de hoy Que puedan conectarnos Desde la escuela al trabajo Lo único que necesitamos Es que empiecen hoy En nombre de USAID El Salvador El Ministerio de Educación Y FENSTAL Les damos la bienvenida Al foro de la escuela Al trabajo Y para dar las palabras de bienvenida Los dejo con El licenciado Héctor Quiteño Director Ejecutivo De FENISAC El licenciado Héctor El licenciado Héctor Bueno, pues, bienvenidos a todos, muy buenos días. Quisiera saludar a las distinguidas personalidades y autoridades que nos honran por su presencia este día. Quisiera saludar al ingeniero Gilberto Motto, director de Educación Técnica en Funciones del Ministerio de Educación, quien está, pues, representando al señor viceministro de Educación, el doctor Ricardo Cardona, que no ha podido venir por estar, me parece, en el evento de A la Par, el de la entrega de las becas a los mejores bachilleros del país. Evento de lujo, por supuesto. También quisiera saludar al licenciado Mauricio Córdoba, que está también en representación en esta reunión, de la viceministra de Trabajo y Previsión Social, la licenciada Maritza Aide Calderón de Ríos. Saludo también al doctor Tim Curtin y al licenciado Héctor Matal, quienes son, pues, nuestras contrapartes en USAID, en el lado de la Oficina de Crecimiento Económico, para, en general, el proyecto de Educación para las Niñas y Juventud, que FESAL ejecuta, en coordinación con el Ministerio de Educación. También saludo al distinguidísimo licenciado Gerson Martínez, salvadoreño, que está trabajando en la OIT, sede de Costa Rica, y que nos, amablemente nos ha aceptado la invitación a participar, tanto como conferencista, como moderador del conversatorio que vamos a tener más adelante. Hasta aquí adelante, muchos de ustedes ya lo conocen, es un gran gusto y un gran lujo tenerlo aquí. Y muchas gracias. También, pues, quisiera dar un saludo al presidente de la Cámara de Comercio, el licenciado Javier Steiner, que nos ha confirmado, pero le ha costado todavía hacerse presente. Esperamos que él esté ya para la hora del conversatorio. Quisiera saludar al profesor Oscar Melara, incansable representante de la Educación Media del País, director del Instituto Técnico Industrial, por todos conocidos. Muchas gracias también por aceptar estar en el evento y en el sector. Quisiera saludar también a los directores nacionales del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo, que se han hecho presentes, y al staff de ambas carteras, a los que trabajamos en los diferentes proyectos, un saludo también y agradecimiento por su presencia. A los colegas de FEDISAL, en particular, del proyecto Educación para Niñas y Higüentú, y a los jóvenes que nos hayan honrado en su presencia. Que, como estudiantes, quizás no hay tanto, pero muchos de ustedes también jóvenes. Bueno, el foro que queremos hacer este día con ustedes, el conversatorio que queremos hacer este día con ustedes, se llama de la Escuela del Trabajo. Es un tema que, obviamente, ya hemos discutido varias veces, pero que no pierde vigencia. Realmente es un tema muy importante y acuciante para el país, y quisiéramos retomar esa discusión a partir de una serie de estudios que hemos realizado recientemente y que estamos lanzando, publicando este día. Voy a comentarles que en El Salvador, algunas cifras, en El Salvador estamos grabando, como ustedes saben, alrededor de 70 mil bachilleros cada año, un poco más de 70 mil. Si le agregamos las modalidades flexibles, tenemos como 72 mil en el sistema tradicional, digamos, aproximadamente 2 mil en las modalidades flexibles. Tenemos como 74 mil en realidad bachilleros, que se graduan cada año en el país. Son jóvenes llenos de energía y llenos de aspiraciones por una vida que comienza. Sin embargo, nuestra economía formal, representada en ese parque empresarial que tenemos principalmente registrado en el régimen del Instituto salvadoreño LIS, ¿verdad? Seguridad Social. Tenemos solamente una generación registrada de aproximadamente 12 mil empleos por año. Tenemos 70 mil y pico, 74 mil bachilleros prácticamente, y solamente genera la economía alrededor de 12 mil empleos formales por año. Aquí tenemos esa estadística que les estoy comentando. Incluso uno, si se pone a ver esas cifras, son bien interesantes. Es bastante estable la graduación de bachilleros, observan, e incluso en algunos años disminuye. En el 2016 y en el 2018 se observó una leve disminución como de 1.800 bachilleros graduados en comparación con el año anterior. Fíjense, dos fenómenos vemos en ese cuadrito, ¿verdad? La estabilidad en la cantidad de graduados de bachilleros por año. Y número dos, el hecho de que incluso en algunos momentos hasta se reduce. Y tenemos en el otro cuadrito, por ahí, el tema del médico. Tenemos por ahí, en el otro cuadrito, la generación de empleo. Registrado en el Seguridad Social, que les estaba comentando. Ahí tenemos la población de trabajadores que está registrado en el régimen de ISA. Cada año podríamos, con alguna discusión, más o menos tomar el acuerdo de que eso representa la economía formal del país. Y el empleo ahí registrado, más o menos, anda representando el empleo decente, en el sentido de oíte, es decir, el empleo que genera salarios mayores que el mínimo y que es también objeto de prestaciones. Es lo que tenemos ahí. Y sin embargo, vemos que aproximadamente 11.671, aproximadamente 12.000 empleos es lo que se registró en el último año de esa serie. También vemos que el parque empresarial es relativamente pequeño. Tenemos unas 35.000 empresas en el país. Entonces tenemos este contraste, tenemos unos 74.000 jóvenes graduados.